Yo siento celos por ti Porque yo mucho te quiero Cómo se quiere un amor Cuando has sido el primero Con las noches pienso en ti Y cuando duermo te sueño No pierdo las esperanzas De llegar a ser tu dueño Cariño, cariño, cariño Te quiero, te quiero, mi amor Tú eres toda mi alegría Y las esperanzas de mi corazón Cariño, cariño, cariño Te quiero, te quiero, mi amor Tú eres toda mi alegría Y las esperanzas de mi corazón Siento celos por ti Porque yo mucho te quiero Porque yo mucho te quiero Cómo se quiere un amor Cuando has sido el primero Por las noches pienso en ti Y cuando duermo te sueño No pierdo, no pierdo No pierdo las esperanzas No pierdo las esperanzas No pierdo las esperanzas No pierdo, cariño, cariño Te quiero, te quiero, mi amor Tú eres toda mi alegría Y las esperanzas de mi corazón